En las próximas 24 horas se prevé cielo medio nublado a nublado, con probabilidad para chubascos y tormentas, temperaturas calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas en la noche. Se prevé que el establecimiento de una vaguada en combinación con el fuerte calentamiento diurno y la inestabilidad provocada por el vórtice de altura, darán paso al desarrollo de tormentas vespertinas, con probabilidad para intervalos de chubascos con tormentas dispersas en el norte y centro de Quintana Roo. Mientras que en sectores del noreste, centro-sur y noroeste de Yucatán, así como el norte y centro de Campeche, se presentan chubascos con tormentas fuertes. Las temperaturas serán calurosas a muy calurosas en el día y cálidas por la noche, con vientos de dirección este-sureste, cambiando al noroeste de 15 a 25 kilómetros por hora y rachas mayores a 50 kilómetros por hora en zonas costeras. En zonas de tormentas se pueden presentar rachas de vientos fuertes y descargas eléctricas abundantes. El pronóstico de tormentas para la ciudad de Mérida es en el rango de 35 a 37 grados centígrados como máxima y de 21 a 23 grados centígrados la mínima. Para el resto del estado serán de 35 a 37 grados la máxima para el noroeste y centro y de 20 a 22 grados centígrados la mínima para el sur. Para Notificación, Erika Pérez.